Con el corte de la cinta Con la bendición del Obispo Emérito Guillermo Loría Y con la presencia de más de una centena de adultos mayores Así inauguraron este martes el Salón Multiusos en el Carmen de Cajón en Pérez Celedón Una obra que tardó varios años en ser una realidad Y que tuvo la colaboración de muchas personas De ahora en adelante los adultos mayores de esta zona tienen un lugar para hacer sus actividades Al máximo, al máximo la vamos a aprovechar Es un sueño desde que estamos en el grupo De hecho el señor que inició este grupo ahorita debe de venir Se llama don Jorge Juan, ahorita debe de venir El señor que inició este grupo Y el que inició este proyecto ya está Él se murió ya El que inició este proyecto Y con la ayuda de Monseñor Loría Esto ha sido un gran logro para nosotros los adultos mayores Ya ahora sí estamos muy contentos porque ya tenemos donde reunirnos para nuestros ensayos de baile Ensayos de todo lo que estamos logrando en este grupo Y muy agradecidas con la ayuda de todos porque se ha hecho posible terminar este salóncito Que es de mucha ayuda para nosotros Contentísima porque siempre estábamos rodando acá y allá Y en vez de ocupar el salón o el salón de la casita de la iglesia Y entonces uno, nosotros desesperaba ver cómo podíamos terminar esto Y haciendo almuerzos, hacíamos rifas, buscábamos ayudas Y por fin gracias a Dios conseguimos lo que estamos anhelando tantísimo tiempo Yo apenas estoy empezando a trabajar con ellas Apenas me acaban de integrar al grupo Más antes les ayudaba hace poquitos Pero ahorita sí ya me integré al grupo de ayudarles en todo Y muy bonito y muy bien hecho lo que se ha hecho en este pueblo Porque así es el avance, hay que ir avanzando con todas las cosas que se necesitan Aquí todavía faltan algunas cositas Pero poquito a poco ahí vamos recogiendo para ir formando algo bonito Una obra que superó los 8 millones de colones Pero que hoy es toda una realidad Bueno, este proyecto es para el adulto mayor de Cajón y de otros distritos Pero aquí tenemos un grupo de adultos mayores muy numerosos Un promedio de unos 50 adultos mayores Que nos reunimos todos los segundos martes A partir de la 1 y 30 aquí en Cajón Donde nos acompaña alguna gente del distrito de San Pedro también El Obispo Emérito Guillermo Loría fue el encargado de la bendición Y destacó el trabajo del pueblo y las empresas para levantar la obra Hacer llegar un saludo a todos los habitantes de la diócesis de San Isidro del General A don Franklin y a todo el personal de Canal 14 Indudablemente que sí, hoy se va a inaugurar este salóncito Yo digo salóncito porque es un salón de hecho Que va a servir para los adultos mayores No solamente ellos de aquí del centro del distrito de Cajón Sino que podrá servir también para las actividades Y para que puedan participar también adultos mayores de las otras comunidades Aunque todavía quedan detalles por completar en esta construcción Como son aleros, aceras, zonas verdes y el mobiliario No hay una cantidad muy, pero sí, anda por ahí en unos 8 millones Sí, es increíble lo que se ha avanzado con pocos recursos Pero con voluntad y con fe se logran las cosas Un sueño convertido en realidad para los adultos mayores de la comunidad de Cajón Y distritos cercanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!